qué onda que me gusta les saluda míster que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y ese día les traigo un vídeo corto pero muy importante cómo hacer para ganar pagos todos los días en el canal de míster gaming te fácil señores voy a explicar primero de la esta forma que se va a acabar el martes perdón tienen que tenerme señores aquí en su cuenta perdón 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 tienen que tener aquí en sus settings aquí que puedan recibir regalos si tienen que no no les puedo mandar regalos este de la forma en que se va a acabar el martes y otra cosa señores por favor aquí en la tienda me pueden tener apoyo a un creador como mister gaming te youtube esta vez me lo aceptó todos con mayúsculas a veces me lo acepta todo con minúsculas es un error que tiene que alargar porque hay gente que no me encuentra gente que encuentre y no sé así que bueno esa es señores para poder que yo les pueda mandar sus regalos de salir ganadores normalmente lo que nosotros hacemos o veníamos haciendo era que damos una tarjeta de 10 dólares a los ganadores ya sea de playstation xpoco steam no importaba o sea lo que sea usted el ganador escogía que es lo que tienen que hacer para ganarse no les voy a explicar porque muchas veces pasa este problema número uno ves que tiene el ice mister gaming te que está en vivo regalando pavos número uno entras al ice una vez que entre al ice tiene que estar suscrito al canal darle like al vídeo ok estar compartir estar compartiendo el vídeo lo tienes que compartir y estar activo en la caja de comentarios y eso es todo lo que tienes que hacer para poder ganar y pasarte la bien ok ojo yo nunca juego para enseñar a jugar yo soy profesional jugando si fuera profesional jugando créanme que no estuviera de esta manera pero también ganando millones de dólares pero no a mí me gusta jugar para divertirme ok no crean que es un canal para enseñar a jugar o de tutoriales de enseñar a jugar nunca lo ha sido así que no más es para pasársela bien yo juego con todos los suscriptores así que no es como yo yo creo que soy bueno o no no voy a jugar con ellos porque no tiene micrófono no juego o porque no tiene pasas de batalla no juego juegan todos señores juegan dos partidas limpio grupo en tan nuevos dos limpio grupo y entre nada todos juegan señores es increíble que mucha gente a veces me dice yo me quiero meter a jugar yo siempre digo está libre ahorita y tienen que meterse a veces tengo a la gente que me ayuda en el equipo anotando nombres y se invitan así que eso es un problema todos pueden jugar conmigo así que esos son los requisitos señores que tienen que tener para poder ganar pavos en el canal de misel gaming te creo que he cubierto todo lo necesario para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que hacer así que bueno yo me despido gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no eres gamer ya lo eres bye